ok vámonos en este momento con mayita arizaga la ex de antoni suad si si su ex hizo un hogar y hoy por hoy también ella también pudo y lo demuestra en el siguiente vídeo vamos a ver como mayita anunció a través de su cuenta de internet que está en la dulce espera veamos ya no sé cuánto de mi embarazo mi cara está así llena de granos me parece increíble porque nunca he tenido la cara y lo peor a todos mis encías nunca han sangrado es más creo que siempre tendría una genial espectacular pero lleva al punto en que mis días por lo que leí pero ahí vamos ok veamos la graficación mientras comentamos donde efectivamente se ve a mayita y vamos a conocer a su nuevo amor creo que aunque fue cuestionada en su momento porque era una historia que nosotros pensábamos que iba a seguir de largo y que la familia se iba a formar obviamente entre mayita y suak pero al final nunca pasó eso miren que las cosas del amor nada está dicho y de repente cada uno tomó su camino la historia se bifurcó y cada uno encontró sus nuevas parejas en este caso suad fue el primero en formar su hogar ya tiene su hijo y ahora es el turno de mayita nada está dicho tuve la oportunidad de conocer a la pareja de mayita es un chico que creo que es artista y vive en estados unidos yo no lo ubico la verdad quién es no recuerdo el nombre pero es ecuatoriano y vive en los eeuu algo así o tienen imagínate está allá o está acá ya está allá con él entonces un chico los conocí a ambos cuando estuve en la radio y pude toda la oportunidad de conversar con él que percibió y me pareció una linda relación a ella estaba muy confiada muy relajada y se la había enamorada no justamente tocamos el tema de cómo se dio la separación con anthony que habían decidido cada cual seguir sus caminos y más bien creería yo que la relación que tenían y tuvieron ellos en su momento si fue más manejada por el tema este de las redes sociales y por generar contenido y generar bastante dinero que en su momento lo hicieron y les funcionó hasta cierto punto pero cuando las relaciones no son reales terminan así usted cree que el amor de vallita y su acto fue real para mí no fue no fue algo para mí fue una relación en la que se complementaron muy en su momento y aprovecharon para hacer dinero es lo que yo pienso sobre la relación más bien mira él después consiguió una persona ella es papá o sea fue realmente fuerte y ahora ella está pasando por una bonita etapa de su vida que es mamá y en la que le parece extraño ciertas cosas porque es primeriza y esto de las encías en cada cuerpo de cada mujer y distinto y tiene una reacción distinta cuando tenemos a nuestro bebé en nuestro vientre entonces según yo lo que puedo pensar es que no era amor real o sea fue una relación que se dio en su momento que supieron aprovecharla cuando fue el boom del tiktok porque ellos fueron de los primeros que empezaron a generar contenido en facebook en tiktok y ellos se abrieron esta plataforma que les dio muchísimo dinero por lo que vendió que verónica entonces usted cree también en el amor de su act y de amayita en su momento fue real o no quizás no tuvo la oportunidad de conocerlos real porque yo que vio ahora último no he tenido como que se en conversaciones con anthony pero antes si farriamos y siempre el farriaba solo porque siempre se peleaba con mayita porque él en su en su en sus momentos de de peladito molestaba con la una molestaba con la otra era bien frijolillo anthony ahora frijolillo 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 que es eso yo decía bien ojo alegre ahora ya obviamente ahora porque me imagino que llora mayita mayita tenía un problema ella no podía tener ni hijos ella lo dijo en un en vivo que ya ellos venían buscando ya tener una criaturita y no lo han podido no la dejó por eso no habrá sido eso le pregunta la gente y ella dice lamentablemente yo no le pude no pude dar un hijo y estamos buscándolo ahora con mi novio y gracias a dios lo ya 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 está embarazada gracias a dios porque tenía un problema no recuerdo el nombre exacto hormonal hormonal no no es alguno no recuerdo el nombre pero ella tenía un problema y no podía quedar embarazada ella venía buscando hijo desde hace mucho tiempo con anthony y ahora mira muchísimo de felicidad porque porque ella en un vídeo de hace mucho tiempo dijo que ella no tenía ya los últimos tiempos una buena relación con anthony porque porque le habían puesto los cachos muchísimas veces y que ya esa relación ya no estaba ya no daba para más y era como una de ustedes dos dijo que era por el hecho de las redes sociales que ya los mantenían juntos porque ya habían firmado hasta contratos juntos y que ya tenían que estar porque obviamente ya había firmado un contrato y cumplir con el contrato entonces me llena mucho de felicidad de ver de que ella está totalmente feliz para el amor no hay tiempo díganmelo a mí que yo me casé sumamente rápido yo considero que este es el momento perfecto y los planes de dios son perfectos en el vídeo vi que todavía no había un feto solamente estaba en la bolsita todavía no había afecto y no había afecto en el vídeo que ella mostró no había afecto solamente la bolsita y el doctor le dijo que esperen unos días más unas semanas para que se vaya formando el efecto entonces para mí mis mayores las bendiciones y qué lindo que venga otra criaturita pues que sea llena de amor que se llena de amor que se llena de amor